Buenos días, aquí un saludo para las autoridades que nos acompañan el día de hoy, aquí gozando de la calidez del pueblo de Piura, como también con la calidez de su clima, con este sol abrazador que nos hace recordar cómo es nuestro país, con tantos climas diversos, con tantas realidades diversas, pero con problemas por resolver. Yo saludo a los alcaldes que me acompañan el día de hoy, el alcalde aquí de Catacaos, La Unión, Curamori, venga para acá, alcalde Curamori. La Arena, Castilla. A todos, porque son ustedes con los que tenemos que trabajar esta reconstrucción. Al gobernador regional, de igual manera, y a los congresistas que también nos acompañan el día de hoy. Marisol, que es la congresista de aquí, de la región Piura, pero también hay congresistas de Lambayeque y de Lima, que el día de hoy nos acompañan, interesados en saber cómo va el avance de este proceso, para ver si es que también desde el Congreso pueden apoyar con normas, como lo han hecho ya, para agilizar el tipo de intervención que estamos haciendo. Estamos aquí nosotros con varios ministros, porque atender la problemática de Piura, de las regiones que han sido afectadas por la reconstrucción, se requiere un apoyo multisectorial. Hemos venido con el ministro del Interior, quien se ha ido hace un momento para estar en la audiencia, que está llevándose a cabo sobre el tema de la prisión preventiva de un valeroso policía, policía que ha sido privado de su libertad y que aquí el ministerio está para plantear la posición del gobierno. Porque es claro, uno de los principales problemas que tenemos en el país es la inseguridad ciudadana. Y para combatir la delincuencia necesitamos policías, policías correctos, necesitamos policías bien preparados, pero que tengan la fortaleza de enfrentarse a los delincuentes. Y cuando lo hagan, tenemos que respaldarlo. De eso se trata y por eso estamos aquí, y por eso ha venido el ministro del Interior, para estar en la audiencia, para sustentar la posición del gobierno y esperemos que así se entienda y se pueda revertir. Respetando, respetando nosotros la independencia de poderes, siempre decimos cuando en nuestro juicio hay un error o un exceso, que se tome el análisis correspondiente para corregir esa situación. Pero también estamos aquí, no solamente es importante ver las obras de infraestructura, es importante también ver la salud. Está aquí la Ministra de Salud, la Ministra Zulema, quien ha venido también para ver los diferentes problemas que tenemos en la construcción de los nuevos hospitales para la región Piura. Y necesita mucho, porque sí es importante, y hemos estado nosotros hace un mes en Ayabaca, hemos estado en Huancabamba, hemos estado en Guarmaca, siendo testigos del inicio de la construcción de sus nuevos hospitales. Pero Piura es grande. Yo ayer precisamente he tenido una reunión con el jefe del INEI, y él me manifestaba que los datos del censo del año 2017 indican que la segunda región del Perú más poblada es Piura, es la segunda ciudad más poblada del Perú. Entonces, imagínense la enorme tarea que tenemos en Piura, con sus provincias, con sus distritos, para atender todas sus necesidades. Pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucha fuerza y mucha responsabilidad. El año pasado hemos transferido a todas las regiones afectadas por la reconstrucción, para la reconstrucción, hemos transferido más de 4 mil millones de soles. No han podido gastar los alcaldes, porque como se ha transferido a lo largo del año, quizás no han tenido tiempo para hacer la obra y culminarla. Solamente un poco menos de la mitad han podido ejecutar. Ese presupuesto queda para que las actuales autoridades puedan continuar. Pero en este mes de enero, el primer mes del año, ya hemos transferido por concepto de reconstrucción a las regiones afectadas, más de 3 mil millones de soles. Entonces, ahora hay presupuesto. Lo que queremos es que se ejecuten los proyectos. Y para eso estamos aquí, para ver que lo hagan, lo hagan bien y lo hagan honestamente. Que eso es lo más importante. Se tiene que trabajar, pero sin corrupción. Reconstrucción sin corrupción. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso estamos aquí. Y aquí estamos, por ejemplo, en este puente que es emblemático para todo Piura, el puente de independencia. Y aquí quizás podemos hacer un ejemplo de lo que queremos en la reconstrucción. Aquí existe un puente, ustedes lo pueden ver. Pero hay un puente y luego hay un parche del puente. ¿Qué quiere decir? Que cuando se construyó el puente, no se lo hizo en la extensión que debía. Y este puente tiene 50, 80 años. No, tiene menos de 20 años. Porque este puente de independencia se volvió a construir después del niño del 98. Y después del niño del 98 se hizo un puente incompleto. Que el año pasado hemos tenido que aumentarle este puente provisional para que tenga la longitud necesaria. Pero una obra tan importante como un puente no se puede hacer con retazos. Se tiene que hacer un solo gran proyecto. Y es lo que estamos haciendo ahora. El puente de independencia que vamos a construir es mucho más largo que el antiguo. Va a tener 330 metros de longitud de puente sobre río y 25 metros sobre el canal madre. Es decir, va a tener 355 metros de longitud. Y además de ser más largo, es más alto para que permita que pase más agua. Y entonces no ocurra lo que ha ocurrido en el año 2017. Que cuando vino el agua, rebalsó aquí. Y el agua rebalsa y se fue a inundar todo el Bajo Piura. Todo Catacao. Todo el Bajo Piura fue curamori. Fue afectado precisamente porque aquí en el puente sirvió como un dique. Y se generó el rebalse del puente, de las aguas y comenzó el desborde. ¿Qué capacidad tenía el puente antiguo? Tenía una capacidad para que pasen debajo del puente 2.000 metros cúbicos por segundo. ¿Qué capacidad tiene el que estamos construyendo nosotros ahora con el concepto de reconstrucción con cambio? De 2.000. Estamos pasando una capacidad de 6.000 metros cúbicos que puedan pasar. Entonces, el niño del año 2017 que trajo 3.400 metros cúbicos y que desbordó el puente Independencia. Ahora no va a haber ningún problema porque esos 3.400, si volvieran a venir, van a poder pasar sin mayor problema debajo de la nueva estructura. Eso es lo que queremos, hacer obras que duren 80 años como es el periodo de vida útil de este puente. Y el proyecto de la solución integral es esa, porque es uno de los pocos ríos, casi el único río de toda la costa peruana, desde el extremo sur hasta el norte, donde no va al océano Pacífico. Se tiene que buscar la salida hasta el océano Pacífico para que evite las inundaciones por ese problema. Entonces, estamos haciendo este puente y van a ver la diferencia cuando lo vean ya levantar la estructura, porque ahora se está trabajando la subestructura, se están trabajando los pilotes que están enterrados. Ahora ya hay avance, pero uno dice, ¿dónde está el avance? Está enterrado, porque los pilotes tienen 22 metros de profundidad para estar sobre la roca sólida en la cual se apoye con toda seguridad este puente. Luego vamos a ver, y a fines de este año estaremos aquí para ver la culminación y la entrega de este puente. Pero este es un puente. ¿Piura necesita un puente? No, necesita muchos puentes. ¿Cuántos puentes estamos construyendo en Piura? ¿Solo en Piura? 101 puentes. Ya hemos terminado 14 puentes el año pasado. Este año vamos a hacer aquí, en Piura, 31 puentes. Y los faltantes para los 101 puentes los terminamos el año 2020. Entonces, 101 puentes. Porque lo más importante, nosotros no solamente estamos viendo lo que fue afectado en el niño del 2017, porque hay puentes que se cayeron, no el año pasado, el 2017, no, se cayeron el año 98 y hasta ahora están en el suelo. Hay puentes, como usted dice, que se cayeron en el año 83, el año 1983, con el niño 83, se cayeron todos los puentes de la Panamericana Norte, los que van hacia Tumbes, la Panamericana. Cuando uno va en carretera, encuentra que todas las quebradas, no hay puente. Uno está con el vehículo y tiene que ir por la quebrada y subir nuevamente. Y uno dice, ¿cuándo se cayó este puente? ¿Hace dos años? ¿Hace 20 años? No, se cayó hace más de 30 años el puente y nunca se levantó. Ahora todos esos puentes están siendo reconstruidos porque Piura merece la atención de sus autoridades que hace tiempo se olvidaron de ustedes. Así que estamos trabajando, estamos mostrando con hechos, con las pistas, con las veredas, con los hospitales que estamos construyendo, con los puentes, con las carreteras, como lo ha explicado, los colegios. Estamos trabajando. Y este año 2019 y el año 2020 va a ser intenso el trabajo porque hemos asumido nosotros un compromiso con todos los piuranos, con sus alcaldes, que al 2021, cuando termine nuestra gestión como Presidente de la República, la reconstrucción de Piura estará culminada al 100% porque es un compromiso y es un derecho que tienen los piuranos y que nosotros vamos a cumplir. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.